El viernes a las 11 y media pasada, 12 menos 20, unos chicos del barrio, uno del Benjamín Cortés, que me tiran tiras a mi casa, con una 45, con una recortada y con otra pistola más. Entonces, mi hija, gracias a Dios, yo, mi nene de 7 años y mi nieta de 3 años, estamos durmiendo y mi hija sentada en el comedor mirando tele. Empiezan a disparar en mi casa, en la casa de mi hermana. Mi hija le entró la bala por el ovario, le sacaron 40 centímetros del intestino porque no podían arreglárselo porque estaba muy complicado. Estuvo en peligro de vida. Ahora, gracias a Dios, está saliendo, pero yo quiero que todo esto se termine, por favor. En un primer momento se habló de que había alguna disputa entre la familia de ustedes y estos chicos, algún ajuste de cuentas. ¿Qué pasó en realidad? No es ajuste de cuentas. Lo del año pasado, mi hijo está involucrado con lo del año pasado, que velearon al nene de 11 años. Mi hijo está pagando porque está en un penal. Ya está. Nosotros, ya está, nosotros no tenemos nada que ver. Ellos, venganza, no sé qué quieren, la verdad, no sé qué quieren porque no nos dejan en paz. La Mirta, es todo por la Mirta Alarcón, los hijos, la hija, Matías Cueva, el Ezequiel Cueva. ¿Estás recibiendo constantes amenazas en tu casa? Constantes amenazas, yo tengo en fiscalía, tengo denuncias. No voy a la cesta porque sé que están arreglados con la cesta. No sé, porque si supiera estaría acoso. Mi hija estuvo 25 minutos tirada en el baño porque los de la comisaría sexta no venían y los tengo a 10 cuadras. Así que imaginate, le dieron vía libre, digo yo. Yo quiero que se haga justicia. Que el Benjamín Cortés pague lo que tenga que pagar porque mi hija casi se me muere.